De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa, hoy con Eladio Perreinoso, José Antonio Santos y también Javier Rey. Estamos comentando la encuesta que publicó este fin de semana y también hoy el periódico La Región. Hoy con la preocupación de los sobrinsanos o las preocupaciones de los sobrinsanos y también las reacciones políticas a un resultado que daba ayer el siguiente reparto. El titular del periódico ayer era el PP mejora su resultado en la ciudad pero sigue lejos de la mayoría absoluta. El sondeo le daba 11 concejales, en la actualidad tiene 10. El PSOE mantiene los 6 que tiene en la actualidad según esta encuesta. Democracia Urensana de los 8 que tiene en estos momentos pasaría a tener 5. Urense en común mantendría los 3 que tiene en la actualidad. Y los 3 que pierde Democracia Urensana pasarían al bloque nacionalista galego. ¿Y qué opina Javier Rey de esta encuesta de intención de voto? Pues como decía antes las encuestas marcan lo que marcan, que marcan tendencias. Yo creo que más allá es complicado analizar con demasiado detalle porque no sé si nosotros obtendríamos 6, 5, 7. Lo que sí parece que marcan las encuestas que hemos conocido hasta el momento es que el Partido Socialista tiende a estabilizarse por dos años. Es decir, tiende a fortalecer un poco su base electoral. Es decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, la caída ha llegado hasta aquí, donde pasamos a 6 hace dos años. Y quizás hay que ser humildes en el sentido de que nos falta mucho transmitir lo que es el trabajo de oposición. Que a veces parece que no se valora lo suficiente, no llega a la ciudadanía. Probablemente por error el propio grupo municipal o el partido, pero yo creo que sin duda alguna, si somos capaces en lo que crea esta legislatura, que es la mitad, de comunicar bien lo que hacemos, lo que estamos trabajando los 6 concejales del grupo, y la gestión del Partido Popular, que yo creo que es desastrosa para poder subir un concejal, creo que entre dos años el resultado del partido será muchísimo mejor. Y de los otros grupos también parece algo evidente, que el Benegal se recupera después de años de vivir en el absoluto ostracismo, parece que están empezando a hacer las cosas que empiezan a caer en la ciudadanía. Y Democracia Nacional, quizás de ese boom que tuvo en su momento con 8 concejales, parece que empieza a perder un poco de fuelle. De todas formas, repito, encuestas son, quedan dos años, queda mucho trabajo por hacer, no sabemos qué candidatos habrá en el año 2019, con lo cual eso también puede variar completamente lo que hoy estamos viendo. Y más allá de eso, de marcar la tendencia, que todos tenemos que hacernos oreja en ese aspecto, no me atrevería a hacer mucho más análisis. A ver, insisto una vez más que es la encuesta. Como su propio nombre indica, la encuesta es la encuesta. No suplanta el voto de la gente. Es una foto fija en estos momentos, a la gente se le pregunta sobre determinadas cosas y dice lo que dice. Otra cosa es que después vote lo que vote. Claro, pero es que estas cosas conviene aclararlas porque dice, es que las encuestas después fallan como escopetas de feria. No, las encuestas no fallan. Las encuestas recogen que fulanito ha dicho que vota a tal partido, o que tiene pensado votar a tal partido. Después a lo mejor vota o no vota. O desde que se produce la encuesta hasta que vota, pues cambia de opinión. La estadística al final es una ciencia. Lo que digo yo desde mi punto de vista es que quizás, en este caso porque ocupo un cargo político, aunque sea provisional, tengo que ser más prudente de lo que ya de por sí suelo ser. Pero si yo no te quito prudencia. No, no, lo que quiero decirte es que al final, si nos beneficiase la encuesta, yo estaría a lo mejor, sería fácil caer en la euforia y decir, bueno, qué maravilla, estamos viendo genial, no sé qué. O al revés, las cosas, quitarle y error. No, la encuesta efectivamente es una foto fija, merece no solamente todo el respeto, sino toda la capacidad de estudio que tengamos dentro de nuestro partido. Pero bueno, que más allá de atreverme a valorarlo como un proceso de estabilización del voto del Partido Socialista, no me atrevería a decir mucho más. Es decir, hay que ver que quizás estamos fallando en comunicar lo que estamos haciendo en el grupo municipal, que yo creo que es mucho y bueno, y a ver si estos dos años somos capaces de corregir ese aspecto. Caballero. Bueno, pues para empezar ya, por línea general, no suelo creer mucho en las encuestas, porque se hacen en un momento determinado en el que normalmente no se va a producir el voto y hay muchos factores que llevan a la gente a decir cosas. Bueno, las encuestas de vísperas electorales. Esta es una encuesta de dos años. Sí, claro. De dos años, de que lleva esta corporación dos años y esta es la valoración, el análisis que hacen los ciudadanos. Y también se hace en un momento en el que quizás la gente está reflexionando de otra forma distinta, porque hay muchos análisis y muchos comentarios por los dos años de mandato un poco. Digamos que eso ha calentado un poco también las opiniones de la gente. Pero bueno, en líneas generales, yo en las encuestas no suelo creer. Sobre la posibilidad de extrapolar la intención de voto. Había un analista, curiosamente, que decía que hay un número importante de votantes que en lo que realmente se fijan es en las emociones, sensaciones y opiniones de la última semana antes del voto. Con lo que todas las intenciones de voto y encuestas anteriores, que sí, que estaban bien para medir tendencias, pero que realmente el peso final contaba en la última semana de elección. Y después, sobre la experiencia que tengo en la calle, hablando con la gente, hablo con gente de todo tipo, los de la encuesta debieron de tocar a otras personas, porque no se acercan ni de lejos a lo que la gente en la calle más o menos me transmite. ¿Qué te transmite la gente en la calle? Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, que es un sistema porcentual, no es de voto directo. Entonces, al final, aunque el porcentaje, o sea, aunque el voto directo marque una cosa, el porcentaje puede hacer cambiar un poco. Pero todos bajarían, principalmente bajarían el PSOE y bajaría Orense en común. El PP más o menos estabilizaría y también bajaría un poco Democracia Orenseana, por lo que a mí me transmite. Porque hay cierto descontento en que un partido que no tiene la mayoría y que no da gestionado, que se encuentre con que no tiene ningún tipo de oposición en una oposición que manda más, o sea, que tiene más peso en número de votos. Y están descontentos. A ver, la gente con la que yo hablo, y yo no suelo hablar de política, la gente que me lo comenta, me lo comenta porque quiere. Porque yo nunca sé ecosistemas, porque además no me gusta hablar, nunca me gusta hablar. Pero sí, pero la gente con la que hablo, lo que me transmite es eso. Tú dices que las personas con las que hablas te transmiten otras sensaciones. Otras sensaciones totalmente distintas. Igual que Javier, bueno, pues tiene una percepción en este caso, oye, Puertas adentro, él es concejal de un partido y tal, y bueno, también lo traslada con total libertad. Por eso, y yo te digo, a mí lo que me dice la gente cuando habla de política es que están muy descontentos con todos, más descontentos con la oposición. Porque, y eso además lo he dicho aquí y te lo he dicho aquí varias veces, que es que la gente no entiende cómo es posible que un partido cuya suma real son los concejales que ellos tienen dentro de su propio partido esté gobernando y que no le llegue a la mitad, porque no llega, porque tiene 11 concejales, de 27. 10. 10 concejales de 27. ¿Cómo es posible que la oposición no sea capaz de unirse para presentar un proyecto alternativo? Es lo que la gente no entiende. Y no, y le echan la culpa a todos los partidos. O sea, realmente, y... O sea, ¿será porque todos quieren estar ahí de número uno? A ver, digo, eh. Claro, yo, hombre... Deduzco, eh, o que acabas de decir, ¿qué será de eso? El problema es que lo que más, la frase que más se repite, no textualmente, pero lo que trasciende es la sensación de que son cuatro años perdidos. Eso es lo más grande. Yo, lendo la encuesta de este, me fixo una lectura que fai Jacome, que está encantadísimo e contento, porque dice él que encuestas anteriores que lle deron muy malos resultados e después fueron fenomenales. Entonces, quiere decir que, más o menos, esta encuesta vaya a suceder lo mismo dentro de Usanos. Dentro de Usanos... O no. Pues no se sabe, o no. Dentro de Usanos, en realidad, en Usanos puede suceder muchas cosas. Vamos a estar al borde de la mayoría absoluta, o no. Yo, que decía ahí, o compañero, que en dousanos queda moito, ¿quénes van a ir? ¿Qué personas van a estar ahí? Queren ser los candidatos, porque todo influye, moitas veces, ¿no? Mais eso. Para, por lo menos, a miña opinión, os candidatos dos partidos pueden influir moito na decisión de dos ciudadanos, ¿no? Pues por lo que sea, porque se caiga ben, porque saben chegar a la gente, porque saben cosa que en algún momento non está sucedendo. En duche en nuestro gobierno municipal, ¿eh? Porque, bueno, yo comentaba allá antes, o compañero, que siempre fue un masído, fai anos a ir a todos los plenos, ¿no? Y bueno, pues a veces había pequeños rifirrafes, pero ahora esos ya no parecen plenos políticos, parecen plenos de insultos, de algarabías, de historias, de cosas raras, ¿no? Por lo tanto, ya no voy a ningún, faltaría más. Hola, o galinheiro, que llechamos a parte de arriba. ¿Poleiro? Polero. Que de verdad, ahí creo que se tienen que tratar situaciones hacia el ciudadano, mejorar hacia el ciudadano. Por eso me gusta de verdad, no digo porque estoy aquí de compañero, pero me gusta de verdad, yo he dicho personalmente, es bueno decir públicamente o criterio de compañero que ten de... Caldo que os compañeros, que aquí estamos tres compañeros. O concejal do Partido Socialista. Compañeros e compañeras. Porque además incluso dice que o millón no sabe, acaba de decir, que o millón no sabe transmitir o seu trabalho y tal. E pode que teña algo de razón no que acaba de decir. Pode que teña. Que no saben transmitir. Sí, o que está haciendo, o que está... Acaba de decirlo, más o menos fue lo que entendío. Por lo tanto, bueno, pues puede ser una forma de que en un futuro vayan aprendendo, vayan escollendo posiblemente otras personas. Que aquí se oyen tantas cosas en la ciudad, que como vai o señor barquero, como vai atacar o señor Jesús Vázquez, pues que eran compañeros e íntimos amigos, por ejemplo. Se oyen moitas veces, ¿no? A nivel ciudadano. Tú non falas de política con ciudadanos, pero sí, moito. Cada vez menos, pero sí falé. Porque además es un tema que me ocurre bastante. No, ya, bueno, pero bueno, no es escurrillo, es que se forma... No sé esto que me toca hoy. Sí. Sí, pero entonces dices, bueno, pues qué sucede ahí, qué pasa ahí. Ya es verdad, o sea, moitas veces os ciudadanos nos vemos que faltan moitas cosas. Falta, en este ayuntamiento, unha cantidad de... Falada, tema limpieza, otros temas, temas jardís, temas... Bueno, unha cantidad de situacións lamentables que estamos viviendo en la ciudad, muy grandes, enormes. Non é todo... Sí, moi ben, pareceme moi ben, tepan festas de todo, coetes, de veña, dalle, que te pego. Moi ben, moi ben, fabuloso. Que aumenten os gastos das festas, bueno, a todo. Pero bueno, hai cousas por millorar na nosa ciudad, moi grandes, moi grandes, moi grandes, que siguen estando, pues, tiradas por o suelo, de un desastre auténtico, ¿no? Con unos olores impresionantes en ciertas partes da ciudad. Olores impresionantes que non sei como os turistas vamos ter que darlle cando cheguen a Ciudad de Orens unhas mascarillas pa que podan circular por elas. Sobre todo por o alcantarillado moi antigo, Caino Cascovello, todos percibid eso que estou dicindo. Eu percibo. Non é que teña un gran olfato, pero percibo unos olores fora do normal. Hombre, pues, non sería todo mal, por ejemplo, lavar as alcantarillas con os chorros de agua, os bombeiros, o que en fose, o un personal, como había antiguamente. Eu me acuerdo que antiguamente incluso o traballador do Concello andaban con mangueiras e recordades limpiando certas calles, ¿no? Pues bueno, pues todas esas cosas. De verdad, que si a veces vas por esas calles do Cascovello, hasta non te apetece tomar un pincho. En fin, bueno, a ver, a mí me llama a atención, de las cinco opciones planteadas aquí, o cinco reacciones recogidas, me llama especialmente a atención una, Isla del PSOE. A ver, previsible la de Jesús Vázquez del PP, vamos en buena línea, no sé qué, tal, bueno. La de Democracia Urensana, que las encuestas son como son y siempre le ganamos a las encuestas. Perfecto. Urense en Común, que es un partido, digamos, que supernova, que llegó muy rápido, todavía está en la buena ola, y mantiene el bloque nacionalista galego que parece resurgir sobre sus cenizas, que viene de cero y se queda, y pasaría a tener dos concejales. Me llama la atención el PSOE, que se queda en seis. Después de dos años. Es decir, un partido soberano, un partido de gobierno, un partido con tanta y tanta trayectoria, no solamente no ha sido capaz de detener su bofetón tremendo en las últimas elecciones, sino que está ahí en un escenario absolutamente plano, Javier. Sí, bueno, en todo lo menos yo voy a ser un poco más optimista. Venga. Porque tú que muchas veces dices yo tengo memoria, no sé qué tal, pues yo también tengo memoria, y recuerdo en el año, no sé si fue en el año 99, siendo candidato a Antonio Truditinho, alcanzó seis concejales en aquel momento. Cuatro años después se presenta Paco Rodríguez, también todos sabemos aquella historia de la López de Gabriel y tal, y se obtienen nuevamente seis concejales y se consiguió un éxito en aquel momento. Cuatro años después Paco Rodríguez fue alcalde de esta ciudad con ocho concejales y el Partido Socialista alcanzó once, incluso en el 2008. O sea que repitiendo el mismo resultado de seis a seis, no fue un fracaso en sí mismo o no fue considerado en aquel momento histórico como un fracaso en sí mismo. El contexto político era complicado, pero todavía hay mucho más complicado con la aparición de nuevos partidos, la erupción de Podemos, que nos alcanza un parte de nuestro parte electoral. Dicho esto, yo no me conformo, es decir, no me conformo para nada, seis concejales para mí un partido de gobierno no es un buen resultado y de hecho creo que tenemos dos años para mejorarlo en lo que haga falta, buscando nuestros mejores candidatos dentro de dos años, teniendo un mejor programa, transmitiendo la labor de oposición que yo creo que hacemos que es bastante rigurosa y también voy a decir otra cosa, una reflexión en alto, es decir, yo, claro, a fin de cuentas a pesar de ser mirante de un partido vas alcanzando un cierto nivel de pensamiento autónomo y soy de los que creo que para que una ciudad funcione y mucho más en Urense necesitas que 14 concejales siendo la mayoría absoluta en 27, trabajen en la misma dirección, pon la combinación que quieras, pon la combinación PP-Democracia Pensana o PSOE-Democracia Pensana pero 14 o un solo partido con la mayoría absoluta, si todos trabajan en la misma dirección con una mayoría sólida que puedan alcanzar los principales proyectos de la ciudad, el PESO, los presupuestos, la inversión de los 40 millones de remanente tesorería que tenemos en el Consejo bien invertidos, si lo haces con 14 y lo haces en la buena dirección esta ciudad saldrá adelante por lo menos en lo que en la política municipal se... Salvo que los problemas internos de los que sabe mucho el PSOE te lleven a tener como tuvisteis hace 4 años 11 concejales de los cuales 5 no se hablaban con los otros 5 los otros 5 iban a ponerse piedras en los zapatos no al PP y al resto sino a ellos mismos y teníamos a un alcalde que estaba de árbitro intentando con el silbato paraz quietos que ahora tienen que pelear estos y el resultado fue por ahí y el resultado y de aquellos 11 12 actuales que nos vamos vengan festas o hay que vivilas ainda de momento bueno de momento yo ainda prácticamente non empecé moito a vivilas pero bueno porque na nosa zona que por lo menos felices festas na nosa zona estes días había unha pequena festa medieval entonces pues allá anduve en dando un paseo por ali si señor felices fiestas felices felices no se de momento no las caté de momento no las caté y aun me quedan días no se si todavía te quedan días que acaban de empezar a ver bueno felices fiestas pues muchísimas gracias te quedan días o ya disfrutaste algo poquita cosa poca cosa poquita cosa bueno pues todavía te quedan días amigos hasta aquí nuestra tertulia de hoy mañana más como siempre con alguna de sus noticias de nuevo por aquí para comentarlas mientras tanto muy buen día nos vemos en el próximo video